Soy el cadete de primera, de tercer año de infantería. Jesús Eduardo Cruz Pereira. Soy originario de Veracruz y tengo 23 años. Es un arduo trabajo que lleva cuestión de meses. Es mucha preparación física, también mental. Pero tenemos el adiestramiento necesario para sacar adelante el trabajo. Un mes para prepararnos para el desfile militar. Desde la mañana, desde que nos levantamos, nos saciamos, pasamos al comedor y bajamos a practicar. Uno cuando va pasando y da vista a la derecha, se acuerda de todo, de cuando entró, de cuando a uno que le costó trabajo entrar. Y creo que a cualquier cadete que está aquí, ya que muchos lo intentan y son pocos los que quedan. Aquí nos inculcan muchos valores. Los valores, los principales son el honor, el valor, la lealtad, la disciplina, la abnegación, el espíritu de cuerpo. Todos esos valores son los que presenta el cadete del heroico colegio militar y también el personal, se le trata de transmitir al personal del ejército mexicano. Que la verdad, ser cadete es un orgullo para, más que nada para la familia y también para las generaciones que vienen creciendo, los pequeños. Ellos, nosotros somos el ejemplo de ellos. Mi mayor orgullo son mis hermanos y mi familia. No tienen la oportunidad de venirme a ver en algún desfile, pero yo sé que al momento de prender la tele, ellos dicen, ahí va mi hijo. Lo bonito aquí de convivir con otros cadetes es que llega uno sin conocerlos y se convierte en unos hermanos. Es un uniforme en la gran gala, se llama Levita y representa al guerrero águila. Por eso es que nos dicen aguiluchos. Hasta dónde llegar, pues hasta el fin, más que nada el servicio, la satisfacción del deber cumplido. Tengo que saber perder la vida, de eso se trata. ¡Alto! 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 ¡Alto encargado, p institutional! ¡Está lista! Gracias. 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 Para Reporte Índigo, Guillermo Espinosa.